Con el fin de lograr un servicio de educación universitaria de excelencia, el Ministerio de Educación desarrolló el primer programa de alta gerencia en educación superior universitaria, beneficiando a 40 autoridades de 18 universidades públicas del país. El titular de Educaciones Jaime Saavedra Chandubí felicitó a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, por haber obtenido la acreditación internacional de la Asociación Continental de Escuelas y Universidades. Lo que ha logrado la UPC deseamos que ocurra en más universidades del Perú, afirmó el ministro Saavedra. Lo más importante en realidad que la acreditación misma es que siga manteniendo esta universidad ese espíritu de excelencia y ese espíritu de permanente mejora y que sea un ejemplo para todas las universidades del país. El Ministerio de Educación inauguró el primer colegio modular del Plan Selva, 12 de abril, ubicada en la comunidad de San Juan Bautista de Loreto. De esta manera se mejora la calidad de vida de más de 200 escolares. La obra tiene una inversión de 8.6 millones de soles e incluye nuevos equipos y aulas especiales. Lo más importante es el trabajo que estoy seguro va a seguir haciendo la directora de esta escuela con su cuerpo docente, que yo sé que están muy comprometidos con la formación de nuestros chicos. Y en el programa Radial se abordó el tema valores que deben aprender nuestros hijos en casa y en el colegio, como el respeto hacia los demás, la solidaridad, el trabajo en equipo, entre otros. Estos valores tienen que ser practicados y reforzados constantemente en la vida diaria de nuestros hijos. Escucha La Buena Educación todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Capital y Radio Felicidad. Ministerio de Educación